No, ya no hay amor, no, y qué dolor, hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprendería a vivir. Lo malo es que muy tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí.